¡Mini helado! ¡Qué tristeza! ¿Qué? ¡Activos mis diablillos! Yo soy Jenny y esto es Jenny Derri Mis diablillos, espero que estén súper bien Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy voy a estar pasando 24 horas comiendo solo comida miniatura Así es, comida 100% normal solo que en tamaño milimétrico Yo tenía muchísimo tiempo queriendo hacer este video Pero a la vez me da un poco de miedo por el hambre que pudiera pasar Ustedes ya saben que yo me pongo de mal humor cuando tengo hambre Pero lo divertido de hoy y lo más emocionante Es que no vamos a ir al supermercado a comprar la comida miniatura y a comérmela No, no, no Hoy vamos a estar cocinando nuestra propia comida miniatura aquí en la Denny House Hoy van a apreciar mis dotes de Jenny Chef Ya no es Jenny Devil sino Jenny Chef Y antes de comenzar recuerda dejarme allá abajito en los comentarios cualquier idea de video loca que se te ocurra que quieras ver en este canal Miren que siempre los estoy leyendo y dejándoles corazoncitos Y ahora sí vamos a comenzar Y nuestro desayuno de hoy va a preparar unos pancakes o unos huevitos Jamón y todas esas cosas pero mini Vamos a ver qué tal nos va Vamos con las panquecas primero Aquí tengo un huevo que no lo quiero echar completo porque se me fue todo No lo quería echar completo porque este huevo lo quería usar también para el huevo revuelto que me voy a hacer A ver vamos a echar un poco de la yema Ay Dios, siento como va a ser Ay Ay Me fue igual Voy a recoger un poco de yema con clara aquí Problema resuelto aquí, ya tenemos el huevo revuelto Un poco de harina Ay, me he hecho como mucha Leche Y a batir Yeah Y ahora la vamos a echar en esta bolsita Un spraysazo para que no se peguen Y ahora vamos a echar la mezcla toda para un ladito Vamos a recortar esto, creo que Un huequito así está bien Ay, yo creo que hice un huequito muy grande Bueno amor, ¿qué tal queda esto? Poquito a poco Ay Ya, ahí salió una mini Aquí viene otra mini Ay, se ven bonita Otra mini Abrió el hueco demasiado grande, la verdad no sé para qué Ay, ya va, esto se me va a quemar No, tengo el fuego muy alto No, bate Aquí otra mini Ay Y la última Esta creo que va a ser más chiquita Porque si no Ay, se ven tan lindas Parecen unas arrepitas Ya, pero siento que se me van a quemar Vamos a ir las volteando Vamos a esperar que se terminen de cocinar por la otra parte Y en esta esquinita de aquí voy a poner un huevo revuelto, ¿ok? Voy a batir el huevo aquí dentro del cascarón Y voy a echarlo aquí Esto pinta bien Echarle un poquitico de sal Miren mi mini pincita Especial para este video ¿Saben qué se me iba olvidando? El pedacito de bacon Pero bueno, como no tengo bacon Voy a utilizar un poquito de jamón de pavo Vamos a picar esta rebanadita Así Una tirita Y otra tirita Vamos sirviendo las panquequitas Ok, estoy concentrada para que la torre no se me caiga Mi huevo revuelto Y mis dos pedazos de bacon sano Aquí ordeno mis panquequitas Vamos a pincharlas Ay, me faltó el pan Me faltó la tostada Lleva un momento Ajá, rápidamente prendemos la plancha Y vamos a sacar un huecito de pan Ay, miren qué lindo se ve Pensándolo bien, yo me como dos tostadas Dos rebanadas de pan No sé si aquí salga otra A ver Yo creo que esta esquinita sale un poquito Bueno Y a este pedazo de pan Un ratón le metió un mordisco Vamos aquí Y listo Por aquí Sacamos los dos pancitos Y el toque final Lo que no podía faltar El siroxito Encima de los pancakes Miren qué bonito me quedó O sea, tienen que admitirlo Que me quedaba demasiado tierno Ahora que me vienen Ahí está lo aplicado Vamos a desayunar ahora Y voy a poner aquí arriba Un cronómetro A ver en cuánto tiempo Rekord termino de desayunar Ya terminé el huevo La tostada con el jamón a la vez Y estas panquecas Yo creo que me acaban en la boca De un solo mordisco Qué tristeza Miren esto Y así de rápido Se fue a nuestro desayuno No queda de otra Que esperar al almuerzo ¿Qué pasó, Titi, loca? ¿Tú también tienes hambre? Una eternidad más tarde Y por fin Llegó la hora del almuerzo Y yo me voy a preparar Un sándwich Que aunque sea un mini sándwich Les prometo que va a estar Bien, bien resuelto Le voy a poner todo Todo lo que consiga Aunque sea mini Le voy a poner todo lo que hay En mi nevera Discúlpenme que me empiezo a alterar Pero es que tengo mucha hambre Ok, vamos a sacar Nuestras rebanaditas Aquí quedó la primera Y vamos con la segunda Ok, vamos a ponerle pepino Tomate Picamos aquí Lo que sobra del tomate Miren qué tierno se ve Una rebanada de jamás de pavo Y así va nuestro pancito Y no puedo negar Que se ve demasiado tierno Una hojita de la lechuga Yo creo que esta Le queda bien Y por último El queso A ver Ay, se me fue la mano Y así vamos a cerrar Nuestro mini sándwich ¡Qué lindo! Ay, ya se me cae el queso Sin aplastarlo mucho No quiero que te me destroque ¡Y voilà! Está listo nuestro pan Miren qué lindo quedó Ay, lindo Pero tengo mucha hambre Esta emoción es bueno Lo malo es que se me va de un mordisco Miren No, no te acabes Por favor Hasta ti te está llorando Mi titi Tú también deberías hacer el reto conmigo Tú deberías comer mini gatarina Mini salmoncitos Ahora vamos a esperar ¿Qué se me ocurre hacer para la cena? Diablillos Interrumpo este momento tan importante En la espera de la cena Porque se me acaba de ocurrir Algo Y es que no necesariamente Tenemos que hacer tres comidas Desayuno, almuerzo y cena Con el hambre que yo tengo Podemos hacer una cuarta comida Y miren Esto ya está de peluca Una cuarta comida Que es la merienda Así que Acompáñenme A merendar En ningún lado sale Que no podemos merendar Solo que tiene que ser Una mini merienda Vamos Y como no estoy nada preparada Para la merienda Porque la verdad No tenía pensado merendar Estoy buscando aquí en mi nevera En mi congelador Y encontré helado Pero un helado grande Así que se me ocurrió Que pudiésemos Transformarlo En mini helado Miren a la titi Miren Y esto es su delirio Su perdición Su vicio Y aquí tengo El helado Ok, quedo agarrándolo por arriba Ajá El helado Puedo tratar de picar La barquilla Lo más chiquita Que pueda A ver Ay Dios Si se puede Miren como que va la barquilla Ok, ahora falta La parte de arriba ¿Cómo hago esto? Voy a picar Como una esquina Del helado Bien Y lo ponemos Aquí Se ve rarísimo Ya va Que me acabo de acordar De otra cosa Que tengo en la nevera Así es Crema batida Así que vamos a echarle Un poquito Ay Listo Mini helado Qué tristeza Ya se fue Nos costó tanto hacerlo Para que se fuera En un suspiro Ahora sí Nos vemos en la cena Dos mil años más tarde Diablillos Y ya se hizo de noche Al fin Llegó nuestra tan esperada cena Y adivinen Vamos a cenar Nada más Y nada menos Que pizza Bueno, mejor dicho Mini pizza Y como no compré Ni masa para pizza Ni pasta de tomate Para pizza Vamos a improvisar Con lo que tengamos Voy a utilizar El pan que sobró Del almuerzo Siempre aprovechando Cada pedacito De comida Y esta vez Nuestro molde Va a ser redondo Lógicamente Como es una pizza A ver Por aquí Y presionamos Nuestra pizza Por así decirlo Integral Y en este momento Iría la pasta de tomate Pero ajá Como saben No tenemos Entonces voy a improvisar Con el tomate Lo voy a picar En pedacitos pequeños Y voy a triturarlo Lo más que pueda Ok Vamos a echar aquí El tomate En el pancito Ahora vamos a agregar Quesito Ay Que eche más queso Afuera de la pizza Que adentro Y una pizca de orégano Porque si no No va a saber a pizza Pizca por aquí también Y voy a agregarle Unos pedacitos de maíz Porque pizza sin maíz No es pizza Aquí tenemos Nuestros granitos De maíz Y ahora Jenny Chef Va a servir La bandera Para hornear A ver La primera por aquí Y la segunda Por aquí Miren que lindas Mis mini pizzas Ok Vamos a hornearlas Y ahora esperemos Unos minuticos Ya está listo Nuestra pizza Diablillos Esto huele a pizza De verdad O sea Ay Espero que sepa igual Esta onda está súper caliente Vamos a ponerlas Aquí en un plateco Ok Momento de la verdad Momento decisivo Ay Dios mío Esto sabe a pizza Diablillos Esto está divino Acabo de inventar Una nueva receta Y no me di cuenta Bueno no sé si esto ya existía Pero esto está divino ¿Se acabó? Diablillos Espero que les haya encantado Este video Si es así No olviden Regalarme un grandísimo like Por toda esa hambre Que he pasado El día de hoy Los amo muchísimo Nos vemos en un próximo video Bye